¡Hola niños y niñas! Espero que se encuentren muy bien. ¡Eres bienvenido a un nuevo video! El día de hoy traigo para ti una actividad de creación de un instrumento musical. En este caso, crearemos una maraca con objetos que puedes encontrar en tu casa y que puedes encontrar fácilmente en una papelería. Aquí te voy a mostrar una manera en la que puedes decorar. La idea es que lo decores como si fuera una piñata. Pero claro, como tú eres muy creativo, por supuesto que puedes hacer unas creaciones diferentes. Es importante que realices esta actividad en compañía de un adulto, pues el adulto te puede orientar y te puede ayudar si es que no puedes realizar algunas cosas. Pues bueno, ¡vamos a empezar! Bien, pues vamos a comenzar explicándote cuáles son los materiales que vas a necesitar. Serán hojas de colores, tijeras, lápiz, una regla, semillas, en este caso yo tengo frijoles, y además dos botellas vacías y limpiecitas de refresco o de agua, que sean pequeñas para que las puedas agarrar. Comenzamos trazando líneas de manera vertical sobre nuestra hoja de papel. Yo lo tracé aproximadamente con un grosor de 4.5 centímetros. Puedes pedirle al adulto que te trace las líneas y tú después vas a seguirlas con tus tijeras. De esta manera tendrás varias tiras de colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta recordarte que el uso de las tijeras para los pequeños de preescolar es muy, muy importante. Es un excelente ejercicio de motricidad. Necesitan una excelente coordinación de ojo y mano. Así que puedes practicar fácilmente con esta actividad. Ya que tenemos todas nuestras tiras, ahora fíjate bien, las vamos a doblar a la mitad a lo largo. Ya que tengas varias dobladas, vamos a prepararnos para colocarlas varias juntas. Y haz que coincida el doblez. Porque vamos a cortar pequeños flecos de esta manera. Fíjate sin pasarnos de la línea que nos sirvió para doblar. Muy bien, ya tenemos muchos flecos. Ahora nos vamos a poner a pegar en nuestra botella. Pero deja un espacio para que puedas agarrar perfectamente con tu mano la botella. Ahora, es importante que sepas que, bueno, yo utilicé silicón en esta ocasión. Si vas a utilizar silicón, te recomiendo que lo haga un adulto. Pero si lo vas a hacer tú, puedes utilizar pegamento líquido. Y vamos pegando tira por tira. Sabes, me encanta hacer este tipo de flequitos. Me recuerdan mucho a las piñatas. ¡Suscríbete al canal! Cuando te vas acercando al final de la botella, a veces es un poco difícil acomodar el papel para que se pegue. Lo que podrías hacer es doblarlo un poco y acumular un poco más de pegamento en esa área. O también lo que puedes hacer es recortarle un pequeñito fleco. Y de esa manera es más fácil doblar y pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para coronar el final de nuestra maraca, trazaré un círculo con la tapa y la pegaré justo hasta arriba. ¡Gracias! 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 Muy bien. Ahora vamos a meterle semillas una por una. Es un excelente ejercicio también de psicomotricidad para todos los niños de preescolar. Ya que tengas algunas semillas, agita y listo. Espero la hayas pasado muy bien creando tus propias maracas. Y bueno, ¡a seguir el ritmo! Eso es todo por hoy. ¡Adiós!